...mortal y empezó a cantar a la boda y todo el mundo se quedó asombrado, se robó la noche y desde ahí hasta fundar este grupo que me contaba hace otro día y lo pusimos en la página hasta formar raíces con compañeros de colegio, así es, ¿no? y Chino y usted tiene un matrimonio de 15 años, dicen que se han compartido hasta las novias, a ver, me decía Chino, ¿eh? ¿Se conozca mucho más? ¿Cómo? ¡Y los novios! ¡Ah, son! Le cantamos, somos novios, ay, papá, de verdad estoy muy contento, para mí es su palabra, pedirle a toda esta gente linda que sé que los admira mucho, sabemos que son el mejor grupo y las mejores voces de todo el cantón de San Juan Aquí está, Drugo Países y Gapis Karaoke, aplauso para ellos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!